El anhelo del corazón. Un libro de François de Fenelon. Parte 2. Una vida de sencillez. Cumplidos. No permitas que los cumplidos que recibes de personas ilustres se te suban a la cabeza. Por otro lado, no dejes que una falsa humildad te impida aceptar el consuelo de Dios cuando Él lo envía a través de otros. Dios quiere que tomes lo que viene y no andar detrás de lo que no viene. Acepta simplemente lo que se te da. Mira solo a Dios. Aprende a vivir sin esas cosas que a Dios le parece bien quitarte. Hay cosas de las que Dios deseas que te despegues. ¿No ves que Dios permite que las personas te respondan de muchas maneras para así moldearte? Confía en Dios sin temor. Aprende a aceptar tu debilidad en la medida que dejas que Dios te cambie. De nada sirve impacientarte o deprimirte ante tus defectos. Toma el hábito durante el día de traerte interiormente ante Dios tan a menudo como te sea posible. Esto te tranquilizará.